¡Suscríbete al canal! Pero en la mía decimos que empezamos a las 7, 7 y media y a las 12 de la noche aún estamos en la reunión discutiendo pa' nada. Así que bueno, os voy a subir este vídeo y otro más, pero no va a haber Fire Emblem, ni va a haber juego de 3DS, ni de Wii U, porque es que en serio no tengo tiempo para grabar. Bueno, vamos para allá, vamos a seguir. Además tenía ganas de saber un poco más sobre esta historia. Este juego se subirá los martes, ya os lo digo. De todas maneras la semana que viene pondré más o menos un horario para que sepáis cómo van a ir las cosas. A ver... ¡Eh, eh, eh! Un bicho de estos. ¿Qué hay bichos de estos? Vale. Enigmatis 3. La otra vez os hablé de él y toda la historia. No hay enigmatis 3 aún. No hay. ¿Qué? ¿La vampira de no sé dónde? Es coña, eh, no lo sé. Vale. Aquí habrá que hacer algo. No tengo nada, así que... ¿Y por aquí? Bueno, por ahí es eso. A ver, por aquí. Ajá, ajá. Aquí necesito dos piezas. Dos piecitas. Peligro. Mata hierbas altamente tóxico. Guardado aquí. Hombre, pues mire. A lo mejor con esto no puedo hacer nada ahora. Vale. Va a ser que no. Vale, tengo un punzón, pero para esto no me va a servir. Nada. Además tengo que meterle algo. Vale. Vale. La boda de Camilla Roja y Alfonso Fier... lo que sea. Cancelada. En memoria de Camilla Roja. ¿Listo? Vale, no puedo seguir dando, ¿o no? Vale. No sé. A ver. Es que... No. Pesadilla. A lo mejor puedo... Sí. Sí. Esto era así. Y esto por aquí no irá, ¿no? No. Una caja con un cierre elaborado. Sí, un cierre elaborado, pero... Necesito... Necesito saber algo más. Algo más. Necesito algo más. Aquí se tiene que poder hacer algo. Esto lo está diciendo. No. No. Esperad. Esto. Vamos a poner una pistita. Te dicen que aquí. Pero aquí va... Vamos a poder... Bueno, esto tendría que poder ir por aquí, pero... No sé qué quiere que hagamos aquí. Vale, genial. No me había dado cuenta de ese detalle. Y esto va aquí. No me había dado cuenta de que se podía dar la vuelta. Me hubiera dado cuenta. La cosa hubiera sido diferente, pero no. Vale. No, va a ser que no. Necesito tampoco. Aquí se le puede poner algo el qué. Bueno, ahí tiene que ir la... Más cosas. Esto es el aumento de... ¿Y aquí? Espérate. Claro, eso es para ver esto de aquí. Vendemos en el negativo. Bueno, vamos viendo cositas. Vamos viendo cositas. Vale. Vale, entonces esto se da con esto. Vale, tenemos aquí el negativo. Esto se pone aquí. Y aquí me falta algo. Vale. Pues mira, más o menos ya sabemos algo. Fíjate tú. No. Vamos a ver. Vamos a ver eso. otra vez. hoy no estoy yo muy diestra en esto así que no os esperéis mucho por la cámara de fotos no se va a iluminar no 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 vuelve aquí he visto enano esto hay que pensarlo un fogonazo no bad acolyte she's no danger to us anymore should you ever stand against a mass grey alone remember i know to use my wisdom and wit not strength i taught you well but we still have to lift the curse this girl must have wronged the koshmars host now she's cursed to relive the memory until someone breaks the enchantment enter her memory mirror listen to her story i was the servant and friend of lady camilla rojo taught her to baroness and agatha rojo vale y aquí que vamos haciendo no entiendo a ver arrastra las piezas para formar la imagen completa entonces se testigo de las memorias de la doncella vale las puedo arrastrar vale pero como o sea que la pongo aquí y ya está o como está el esto esto va junto eso sí ah vale va aquí espérate que esto no que ya que ya vale la siguió vale este es el querido entonces que es el que ha robado eso vale esto es lo típico que hay una mala y un bueno y que bueno la obligaron a casarse con quien no quería en pocas palabras aquí falta algo i told her baroness and everything that's what started all this chismosa esta es una del cuente dile what happened to me just answer our questions what happened to camilla so so you don't know she she killed herself my god it's all my fault suicide gabriel must think he can revive her with the incarcerate stone he tried it once before that is why he was exiled now he's accidentally sent one of those things free find a way into the cathedral i hid the key to the greenhouse in a city model vale muy maja tú muy bien pues tendré que buscar más piezas a ver un momento estas hiedras puntiagudas aparecen de la nada y se regeneran cuando las cortas estoy trabajando en un poderoso mata hierbas en el invernadero el jardinero vale pues vamos al invernadero esto ya mola esto ya empieza a molar vale aquí tenemos movida a ver querida camilla he escondido algo muy especial para ti bajo la flor de que plantamos juntos tuyo gabriel vale no se puede coger la rosa no espera no había ningún monigote de estos no que luego aparecen y desaparecen uno de estos a ver a ver quita las cosas paquetito que bueno no se yo le voy dando a todo algo algo haremos algo haremos esto no lo puedo hacer una caja intrincada le falta una pieza no será esta no no a ver materiales mata hierbas vamos la seta esta que seguro que es veneno puro y duro echamos aquí ah muy bien lo típico vale no puedo hacer nada aún con esto no vale pues vamos a buscar esas esas setas no esto tiene que ser con esto espérate vale no me parece muy lógico pero venga porque no vale tendré que encontrar una forma para quitar el cristal los guantes los guantes hombre los guantecicos vale me falta una no no ya las tengo todas las tengo todas las tengo toquitas todas vale esto se metía ahí perfecto aquí tenemos el polvo y esto aquí me falta el agua que vale y ahora el fuego ahí muy bien que caliente esto muy bien vale ahora y ahora que pasa hay que no espérate a ver claro hay que coger el cazo o sea y vertirlo ah vale 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 perdón mi culpa muy bien ya quitamos esto ponemos esto y ala el matallervas ala pues a ver un momento pues ya no podemos ir un momentillo aquí no se podía hacer nada no no aquí ya no ya no venga a ver esto de aquí un momentillo esto no no es que estoy un poco mosqueada un poquito solo ala coloque elementos escondidos en la imagen en el lugar correspondiente anda mira por donde no porque vamos no si si exacto hay un escudo por aquí que no veo lo veré en breve es que Gabriel you came all this way just to find me Solomon now you've dragged Sylvia into this too stop look what you've already done but it worked you know it stay out of my way I'll get him Solomon wait vale ahora ya no los puedo seguir es que me falta algo para poder coger eso a ver vale aquí hay algo que hacer de momento no vamos a poder hacer esto aquí hombre un licántropo y aquí no esto va a ser que no esto aquí vale no me lo digas esto aquí más o menos lo voy pillando yo ya a esto vale esto aquí un mal herido el puentecito damos la vuelta tú vas aquí vamos te lo digo yo tú seguro que vas aquí vale vale no esto como lo voy a poder poner ahí no 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 tiene sentido vale puente va aquí y la señora esta va aquí te casarías conmigo Camila oh que bonito Camilla vale terminamos el anillo símbolos inactivos aquí falta algo y esto no se puede poner no no esto no se puede gastar por aquí ni ni coña faltan algunos cristales aquí falta algún líquido aparte vale vale entonces ¿qué hago? porque habrá que hacer algo aquí se puede hacer algo aquí ha pasado algo esto ha bajado espérate no esto irá aquí no necesito algo para contar el cristal ¿verdad? seguro no aquí no hay nada a ver vale ah claro el anillo es que hay que pensar las cosas suele pasar ahora ya tengo las cuatro ya tengo las cuatro por lo tanto esto va aquí y esto va aquí cuatro pedazos vale y ahora vale esto lo tengo que hacer allá volvemos muy bien por aquí aquí están es esto claro guantes ahí el anillo esto no vale esto es venenoso pues lo cortamos tiene que haber este se tiene que abrir de alguna forma ah pues mira no era este vale lo tengo lo tengo todo lo tengo a ver vamos a poner el papelito este aquí mira si estoy encaja a la perfección rodando yo todo al revés yo primero tiro el polvo y luego el agua vale venga y esto no sería lógico porque el cristal caliente quema que te cagas pero como es un videojuego lo vemos lógico dejémoslo ahí vale esto va aquí ahora ya está de ahora que coloca coloca los paneles de forma que no haya dos paneles adyacentes del mismo color y eso que quiere decir a ver y como lo hago vale que haces así vale me parece bien es más lógico no no esto por algo espérate no aquí la estamos liando la estamos liando venga se la estamos liando si este así me lo creo este así me lo creo y este por aquí este es amarillo también the fuck no vale y este de aquí porque este es azul a ver borra todo borra todo borra todo los amarillos están aquí por lo tanto aquí es que estos dos vale este es el amarillo aquí no puede ir no esto no no esto es una vale a ver bueno tiene su lógica porque aquí no conecta y aquí el amarillo el claro el amarillo lo vamos a poner vamos a ver aquí el rojo azul es decir por aquí este y aquí el azulico azulito y aquí está ¿no? esto está y aquí vale empezamos de aquí pim 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 pues no es pim 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 pam pum abajo bueno cuando niño casi nos corta en la cabeza pero aquí en vivo y en directo ostras madre mía que gente te he visto oye si los veis si yo no los veo avisadme porque es que hay hay 30 que se dice pronto vamos para abajo a ver un momento muchas la madre que los trajo a ver por aquí había esto es uno de aquí vale me falta el otro ya tengo el otro joder y por allí hay sangre madre mía vale ah vale 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 que tengo que buscar esto de aquí esto vale vale espérate 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 que no tío los palos aquí y aquí hay otro y aquí y me falta me falta tefal me falta a ver me faltan estas dos formitas pero donde están bueno tienen que estar por aquí porque lo mira lo dorado es aquí por lo tanto tienen que estar por aquí por ahí una cosa dorada pero no más no más eh aquí esto que es la vara de la verdad vale bueno pues con esto pillaremos esto digo yo exactamente a ver que nos esconde este hombre una numeración sí vale y aquí no hay nada más ¿no? ¿por qué será que yo quiero abrir esto de aquí vale no me fío un pelo de este tío pero es que no me fío de ninguno de los dos bueno espero que os haya gustado este capítulo y hasta la próxima no me fío 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 ¡Suscríbete al canal!